Arriba de cien coloras, corría un pederán A bordo de su patrulla, como queriendo volar Se gana un trailer fantasma Al que no pudo alcanzar Era una tarde lluviosa, muy difícil de olvidar Cuando el trailer acentino, viajaba sin respetar Aquellos señalamientos Que no debía rebasar Fue un terrible accidente, muy cerca de Zacatlán Más que el impacto de frente, la vida vino a quitar A humilde gente inocente Me vino de aquel lugar En unos cuantos minutos, la de camino llegó A perseguir hacia el cabre, cosa que ya no logró Porque en la curva del diablo En mis pedazos voló La chistesa me acompañe, la pesadilla acabó Porque aquel trailer fantasma, por ningún lado se vio El castigo de aquel café En su conciencia quedó La chistesa me acompañe, la pesadilla acabó